Aquí tengo el toyo, tengo mascarito, tengo vino tinto, tengo soda, tengo lo que quieras papi, aquí tú más vente y agarra lo que quieras en la rienda, cuando quieras tú vente, te hago tu cuenta, te vienes acá y de aquí de cervecita, irá papi cuando quieras, más para que guachitas te trate conmigo, ya wey, ah se me olvidó la wey, también tengo cerveza de la Bud Light, tengo corona wey, tengo de todo wey, aquí tú más guachitas para que veas que tranza wey, tengo agua también por si no tomas wey, tengo jugos wey, cuando quieras, ya fue loco mismo lo mejor de todo carnal